Según la última encuesta de la firma Sid Gallup, el alza en el costo de la vida representa la principal preocupación para las familias nicaragüenses, un problema que se equipara ya a la falta de empleo o a la existencia de empleos de baja calidad en el sector informal. Álvaro Navarro conversó con familias que relatan cuáles son sus estrategias para subsistir habló con economistas, diputados y defensores de los consumidores y nos cuenta la historia. Yajaira Mendoza vive en el barrio Nueva Vida en Ciudad Sandino. Todos los días se levanta a las 4 de la madrugada, prepara el desayuno, alista a sus tres hijos y se va a trabajar. Ella vende frutas en el mercado oriental. Y de aquí yo sobrevivo, tengo 15 años de vender en este lugar, de aquí he mantenido siempre a mis hijos. Yo compro el arroz, el aceite, la comida, lo que este, el bastimento, todo eso lo compro aquí en el mercado porque es más barato. En la venta es todo, se compra más caro y no me alcanza para comprarlo todo, solo se compra lo más básico que es el arroz y los frijoles. Quizá los 25 bananos, mi amor, le damos. Yajaira es madre soltera, gana en promedio 250 Córdobas al día. El dinero cada vez le rinde menos. El alto costo de la vida la tiene contra la pared. Compro dos libras de arroz, del día 13, son 26 córdobas y no más. Compro este, el medio litro de aceite que vale 20. Yo vengo y lo compro los frijoles, por lo menos los 10 córdobas de frijoles, porque los compro cocidos porque no me da tiempo de irlo a hacer. En el almuerzo gasto como 120, en solo la cena. En el almuerzo gasto 150 porque compro las dos comidas, porque somos cuatro, los tres niños y yo. Y se compra los dos frescos, dos refrescos. Más que todo se trabaja y se gana para sobrevivir. En el mercado oriental convergen miles de trabajadores por cuenta propia. Las peñas, las sandillas, los melones. Manuel López Aguirre viene desde la Concepción Masaya. Compra frutas y luego sale a venderlas casa por casa en los barrios orientales de Managua. Lo que gana, tampoco le ajusta. Más caritos las cosas. Y el arroz se compra a 12 ya y el aceite a 36, el litro. Y la azúcar a 11, a 10, sí. Se va, pues, lo que le dejo para los gastos, la mantención de los hijos, pues, la comidita que se busca. El trabajo por cuenta propia es un alivio poco adecuado para el desempleo, y es insuficiente a la hora de garantizar la subsistencia, frente a la escalada de precios. Chicharrones, chicharrones, los chicharrones. Nicaragua posee una población económicamente activa de 3 millones 500 mil personas, de las cuales el 80% trabaja en el sector informal, ganando poco y sin seguro social. Todo el día, mire, haciéndole caprichos. Y para esto que es ambulante, porque no tengo tramo, lo mismo. Y eso es lo que a veces me quitan de aquí, a veces voy a otro lado y ahí ando en la calle vendiendo, porque ¿y qué voy a hacer? Para la mantención siempre de la familia. ¿Y usted ha buscado en algún momento un empleo fijo, con salario? Sí, lo he buscado, pero a veces se termina también y no hay, a veces. ¿En qué ha trabajado usted? En cosas de construcciones, he trabajado yo, pero ahorita se me ha hecho muy difícil, porque hay muy poco trabajo ahí. El sector formal, si vos revisás las estadísticas, a noviembre hay 734 mil personas en el sector formal. Es cierto, creció en relación a diciembre, pero ese incremento es insuficiente el crecimiento de la población. 80 mil personas son los que se incorporan al mercado laboral, pero si solo le doy empleo a 30 mil, hay 50 mil que van al sector informal o se van del país. La única diferencia entre el asalariado y los cuentapropistas tiene que ver con la estabilidad del trabajo. A la hora de cargar con el alto costo de la vida, todos reciben el mismo golpe. Uno como yo soy empleado, trabajo para el Estado y no le suben el salario al trabajador y las cosas aquí están subidas de precio todo, entonces casi no me sale con el salario que yo gano, entonces tengo que hacer ese tipo de corazones para poder comprar otras cosas. A ver el costo de la canasta básica. Para el director del Instituto de Defensa de los Consumidores, Marvin Pomares, el alza en los precios tiene su origen en el acaparamiento y la especulación. Aquí no solamente hay que decir que se estuvo especulando con los frijoles, aquí se especuló con la leche, ya ves, la leche aumentó de precio y todo el mundo, nadie dice nada, todo el mundo se quedó callado. El queso, si usted mira el queso, ya es imposible comer queso en este país. Pagar 65 córdobas por una libra de queso es demasiado carísimo. El supremo sueño de Bolívar. Para el economista y diputado Enrique Sáenz, los especuladores están amparados bajo la sombra del poder. Cuando uno se mete a profundizar por qué subieron los frijoles, vos te encontrás y hasta ahora me doy cuenta por qué todos los voceros del régimen se quedaron callados, pero hasta ahora que aparece el detalle de las exportaciones, aparece que las exportaciones de frijoles en el 2014 fueron 82 millones de dólares y en el 2013, 44. Casi se duplicaron las exportaciones de frijoles. ¿Cuánto representa eso? Un millón y medio de quintales. Y vos pudieras decir, bueno, pero eso está bien, eso benefició a los productores. Pero te va a otra parte de la información y te encontrás con que Albaliniza, en este caso una filial de Albaliniza, pasó a ser el segundo exportador de la totalidad de los exportadores de Nicaragua, el segundo es Albaliniza. Pasó de 18 millones en el 2012, en dos años, a 152 millones de dólares. Eso es lo que está detrás del sufrimiento de miles de familias que no alcanzan para comer. Ante la escalada alcista, la única alternativa que le queda a la gente es la reducción de su consumo. Compramos la mitad de lo que se compraba antes, más o menos. Si yo antes compraba, como decir, arroz, frijoles bastante, y ya y ahora tengo que comprar lo que yo ajuste. Ahorita que pregunté por los frijoles estaban a 19. Con dificultades, si compramos una cosa ahora, compramos otra mañana porque no se puede, y diario no se puede comer carne tampoco. Si ya no hay alternativa en el trabajo informal, ¿qué otra alternativa van a tener? ¿Aguantar hambre? Esa es la otra alternativa. Muchas veces hacen nada más un tiempo de comida, solamente almuerzan. No desayunan y no cenan. Los problemas no terminan en el comedor. Vivienda, servicios básicos y educación compiten por un ingreso cada vez menor. Yo me la estoy mirando pues un poquito pesado porque tengo que comprar mochilas, calcetines, zapatos, telecolares, y tengo que irle comprando por lo menos alza de uno por uno, lo que van a ocupar, lo que es zapatos. ¿Usted me entiende? Ahorita por lo menos a mis tres hijos solo a dos les he comprado, porque ahorita pues no están tan baratos lo que son las mochilas, los útiles, porque usted sabe que todo está caro, más ahorita que está la temporada. Servicio, agua, la luz me sale bien cara, y pues el agua no tanto, pero sí cable, teléfono, todo eso hay que pagarlo, y está bien difícil. Comprar el uniforme de mis hijos, mis chavales, que tengo uno, y entonces todo eso es un bastante gasto ahorita para no que van a entrar los chavales al colegio. Eso hace que muchos estudiantes deben de estudiar, entonces vamos a continuar con el desempleo, vamos a continuar con, digamos, el trabajo informal, y entonces, porque todo esto te acarrea eso. Yajaira termina su jornada. La esperanza de cambio se proyecta en la educación de sus hijos. Yo espero que mis hijos se preparen, que estudien, que por lo menos lleguen a hacer algo, ya que yo no lo pude hacer, entonces por eso yo me trabajo, me esfuerzo mucho, porque doy la vida por ellos, porque usted sabe, yo espero algo en ellos que tal vez yo no lo pude hacer. Entonces cuando era una niña, entonces yo les animo a ellos que estudien, que por lo menos se preparen para que sean algo en la vida. Ese es el ejemplo de Yajaira, que en medio de todas las adversidades, está luchando para asegurar la educación de sus hijos, que es lo único que les puede garantizar un porvenir mejor. Y como ellas, decenas de miles de familias diariamente están librando esta misma batalla en el trabajo para sobrevivir frente al alza en el costo de la vida. Vamos a una pausa y regresamos con el economista Juan Sebastián Chamorro, el análisis y las propuestas de Funides para reducir la tarifa de energía eléctrica. ¡Viví conectado! Llévate tu Lumia 830 y activa tus supermonos e internet. Marca asterisco 123 numeral. Movistar. Confidencial, el diario digital de más rápido crecimiento. Todo lo que tiene que saber en un solo lugar. Noticias, análisis y entretenimiento. Conéctese a confidencial.com.ni. He viajado, mi sueño se ha alcanzado, pero no me he encontrado amigos como los que tengo hoy. Alegres, únicos y sinceros, que en un abrazo muestran autenticidad de corazón. Es que mi gente sabe compartir la alegría de vivir. Así es de la victoria. Hay de toda la vida lo que nunca se olvida. Sabor y mucha alegría. Es la mejor compañía. De toda la vida, como los amigos son. Así es de la victoria.